Capítulo 6 de Daniel el verso que leemos es el verso 13 en adelante que dice Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti o rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace Su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron Sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede Ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones y el Rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves el te libre y fue traída una Piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de Sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio Y se acostó ayuno ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose Al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios Tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al Rey o Rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me Hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti o Rey yo no he hecho nada malo Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel Sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios Aleluya vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos lo pedimos Señor gracias Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse Quisiera hermanos amados esta noche pedirle toda su atención Vamos muy muy cortos de tiempo y entonces es importante que no nos distraigamos por nada El tema de esta noche es esperanza para el futuro como como dijimos esperanza para el futuro Hay hermanos cosas esenciales para estar llenos de esperanza hay elementos que son fundamentales para encarar el futuro Para ver hacia el futuro para ver hacia el mañana llenos de esperanza Encaramos la vida y el futuro desde dos perspectivas hay dos perspectivas de las cuales nosotros nos nutrimos para encarar el mañana El año 2016 está a punto de finalizar Y necesitamos entender cómo enfrentamos el mañana El mañana es incierto como todos lo sabemos No podemos garantizar nada porque la Biblia declara que el mañana no es nuestro Que le pertenece al Señor Entonces hay dos perspectivas para encarar el futuro La primera perspectiva tiene que ver con el cansancio que muchas veces estamos teniendo por haber sufrido tanto Y por haber sufrido tanto deseamos así anhelamos queremos un año mejor Nos hemos cansado hemos sufrido quizás el 2015 o 2016 Y entonces eso nos mueve a esperar que el 2017 sea mejor Y esa es como una idea muy común Las personas se llenan de entusiasmo Dice ya que termine este año queremos el próximo porque esperamos que el próximo sea un mejor año En esa perspectiva, primera perspectiva Buscamos nuestras esperanzas o basamos nuestras esperanzas en cuestiones muy superficiales Basamos nuestra esperanza del futuro del 2017 o del 2018 O aún de nuestra vejez En elementos sumamente superficiales Algunos son más superficiales que otros Pero por mencionar algunos están aquellos Que lo único que cambian es el look El peinado El cambio, se cambian el color del cabello Algún nuevo look Y entonces ellos dicen ahora sí Año nuevo, vida nueva Y esa es su perspectiva Algo otro se cambian de domicilio Y entonces ellos dicen Si solamente nos cambiáramos de ciudad Entonces allá nos va a ir mejor Son cambios superficiales Bueno, algo otro cambian de pareja Con la idea de que si cambian de pareja Entonces las cosas van a ir mejor Pero casi nunca funciona esa Algo otros dicen Cuando después que han echado a perder relaciones En un trabajo Dicen no, lo que necesito es un cambio de trabajo También esa es una forma muy superficial Son esperanzas superficiales O más bien esperanzas de cambios superficiales Y algunas personas lastimosamente Es así como encargan el futuro Están esperando cambio, cambio, cambio Cualquier cambio Y algo otro son Yo no sé Estos son los peores Los que están esperando que las cosas cambien Y hay personas que así enfrentan el futuro Se llenan de esperanza Porque las cosas van a cambiar Pensar así es como querer ser médico Sin ir a la escuela Es como espero tener un millón de dólares Cuando me retire Pero no ahorro ni un solo centavo Toda mi vida Pues así de chistoso es aquella persona Aquel hombre, aquella mujer que dice Espero que las cosas cambien Ya los vi preocupados Digan algo pues No me dejen solito aquí pues Realmente hermanos Cuando yo leo eso Yo lo que leo es que Cuando pienso más bien en esto Lo que veo es Una superficialidad extrema En medio de la gente Y ahí tal vez entrarían Quizás algunos creyentes Usted de repente conoce algún creyente Que todavía piensa de esa manera Creyentes que piensan de una manera superficial Para encarar el futuro Y no tienen la esperanza que se requiere O por lo menos la esperanza de ellos Es una esperanza futil, pasajera La Biblia le llama a eso Cubrir con lodo suelto A esa idea La Biblia A esa esperanza A esa esperanza La Biblia le llama Cubrir con lodo suelto Es como construir una pared Es como construir Un edificio Con lodo suelto Que no es ni cemento Que es pura tierra Ahí que hizo lodo Y así cubre para ver Que el edificio se vea bonito Cualquiera que trabaja en construcción Sabe que no funciona Ninguna construcción Edificada con lodo suelto En el libro de Ezequiel Capítulo 13 Dice lo siguiente El verso 10 Dice Si por cuanto Engañaron a mi pueblo Dice si Por cuanto engañaron a mi pueblo Diciendo paz No habiendo paz Y uno edificaba la pared Y aquí que los otros La cubrían con lodo suelto Di a los recubridores Con lodo suelto Que caerá Oiga que terrible Dígale a los que cubren Se llenan la vida de esperanza Con lodo suelto Dígales que caerá Que vendrá lluvia torrencial Y enviaré piedras de granizo Que la hagan caer Y viento tempestuoso La romperá Y aquí cuando la pared haya caído Nos dirán ¿Dónde está la embarradura Con la que cubristeis? ¿Dónde está la embarradura Con la que la cubristeis? Por tanto así ha dicho Jehová El Señor Haré que la rompa Viento tempestuoso Con mi ira Y lluvia torrencial Vendrá con mi furor Y piedras de granizo Con enojo Para consumir Así desbarataré la pared Que vosotros recubristeis Con lodo suelto Y la echaré a tierra Y será descubierto Su cimiento y caerá Y seréis consumidos En medio de ella Y sabréis que yo soy Jehová Cumpliré así mi furor En la pared Y en los que la cubrieron Con lodo suelto Y yo os diré No existe la pared Ni los que la recubrieron Esta es una porción Bastante confrontativa Porque hoy vivimos tiempos Donde las personas Tienen la base De la esperanza Que ellos tienen Es cubrirse con lodo suelto ¿Qué significa cubrirse Con lodo suelto? Significa tener deseos Significa tener Alguna esperanza Alejada de la santidad Significa esperar Que Dios Hermano Yo sé de gente Que hasta en unión libre Vive y están esperando Que Dios los bendiga No puede ser Eso se llama Lodo suelto Esas son esperanzas Se le llama en la Biblia Lodo suelto Brother Tiene No importa lo que te diga Un predicador Y un falso profeta De esos que llegan A animar a la gente A las iglesias Porque hay gente Que anda cubriendo Su vida con lodo suelto Y le gusta Que alguien les profetice Y a veces Las hermanas O los hombres aquí El Señor Los usa en profecía Y yo te digo Hijo mío Que estoy contigo Y aquel que tiene amante Dice Ay como Dios me ama Usted está cubriendo Su vida Y su esperanza Con lodo suelto Por mucho que usted Quiere esa profecía No es para usted No, no, no No se equivoque Cubrir con lodo suelto Lo dice aquí Hay de aquellos Que le dicen A mi pueblo Paz No habiendo paz Aquí hay gente hermano Que hasta celebrar Baby showers De fornicaciones Andan Ustedes están cubriendo Su futuro Con lodo suelto Con lodo suelto Dándole esperanza A la gente Que todo va a estar bien Cuando están viviendo En total oposición Del cielo Aleluya Aleluya No les voy Miren hermanitos Hoy No es Dígame Quien va a un médico Quien de ustedes Va a ir a un médico Y le va a decir Al médico Por favor No me diga Lo que tengo Vengo Pero sea amable Conmigo Lie to me Please I'm about to die But please Be Don't be mean to me Ustedes Quienes aquí Quisiéramos un médico Así I don't think so I don't think so Y por qué se imaginan Que Dios le va a mandar Un pastor así Que le va a empezar A decir Ay hermano Happy New Year Happy Happy Merry Christmas And Happy New Year Que te vaya bien Ojalá que te vaya bonito Dice la canción Que te vaya bien Y que Dios te bendiga Bendiciendo gente En pecado hermano Eso mis amados Es cubrir con lodo suelto Dice la Biblia Que cualquiera Que se llene De esa esperanza De esa primera opción La primera opción De llenarse de esperanza Con cuestiones Superficiales Es que en el 2017 Va a ser mejor Y esa es mi esperanza Y aquí estoy esperando Que las cosas cambien Las cosas no cambian La vida es difícil La vida te trae Retos grandes El que tiene que cambiar Eres tú El que tienes que comenzar A vivir en santidad Eres tú El que tienes que tomar En serio tu vida Con Dios Eres tú Aleluya La segunda opción La segunda opción Esa tiene que ver Con las promesas Que Dios nos ha dado Ese no es lodo suelto Porque la segunda opción Tiene que ver Con las promesas De Dios Tiene que ver Con el cultivo De nuestra relación Con Dios Como caminamos De la mano de Dios Esa esperanza Si vale la pena Esa esperanza Si es esperanza Para el futuro Con esa esperanza Usted puede caminar seguro Con esa esperanza Usted puede encarar Lo que venga Y que la vida Le traiga lo que sea Porque usted va a estar seguro En la mano del Señor Y va a caminar firme Aleluya La porción Que hoy hemos leído La porción Que hoy hemos leído Es la historia De Daniel Para los que Quienes no conocen La historia Levanten la mano Si no la conocen No hay pena Yo se la cuento Rapidito Ok Daniel Fue un funcionario Político Un judío Un hebreo Que había sido Llevado cautivo A Babilonia Otra nación Pero allá Tuvo éxito Como político Pero no solo Era un político Era un hombre Temeroso a Dios Y este hombre Siempre oraba Al Dios verdadero Pero en Babilonia No se adoraba Al Dios verdadero Y los demás Compañeros Los demás Senadores Voy a decir Para entender El concepto Los demás senadores Odiaban el hecho Que Daniel No le oraba A los dioses De la tierra De ellos Sino que Daniel Le oraba Solamente Al Dios de Israel El único problema También que tenía Daniel Otro problema Es que Daniel Era el jefe De ellos Y le querían Tumbar el puesto Y ellos dijeron Cómo hacemos Para quitarlo Del puesto Que él tiene Busquémosle Una Busquémosle En la economía Vemos cómo Cómo le hacemos Trampa Y le mandaron El FBI El NC Le mandaron Todo Y no encontraron Nada No le encontraron Ninguna falla Entonces ellos Estaban preocupados Dieron que Este no tiene Amante Este no tiene Problemas con El IRS Este paga Todo a tiempo Este hace bien Todo Nunca salía Salir una mala Palabra Este tipo Tiene una vida Moral Impresionante No lo podemos Derrocar Lo vamos a atacar Con su fe Y entonces Vinieron ellos Y pasaron una ley Pasaron una ley Se la llevaron Al emperador Y le dijeron Emperador Queremos que Por un mes Queremos incentivar La adoración A nuestros dioses Y en ese mes Queremos que Nadie ore A ningún dios Que sea una ley Así como una festividad Así como aquí Tenemos el día Martin Luther King Así como el 4 de julio Ellos dijeron Hagamos pero todo el mes Cualquier persona Que le ore A otro dios Que muera El rey Sintió que Eran muy patrióticos Los senadores Dijeron Ey me gusta esa idea Él no se daba cuenta La idea mala Que tenían Viene el rey Firma La ley Y entonces Cuando llegó el tiempo Del mes Donde no se iba a adorar A ningún dios Daniel Continuó Con su adoración Como siempre Dice la Biblia Que abría Las ventanas De su casa Frente a todos Y comenzaba A orar Al Dios de Israel Mañana Dice la Biblia Tarde y noche Todos los días Y obviamente Lo descubrieron Y entonces Le fueron a decir Lo que leímos hoy Rey Hemos encontrado Que el que tú pusiste De jefe De todos los senadores De la cámara De todos Los senadores Aquí el Speaker of the house No se somete A la ley Tenemos que matarlo El rey Cuando Porque el rey Tenía un cariño Tremendo por Daniel Y entonces El rey dice No puede ser Era una trampa Y él empieza A tratar De salvar a Daniel Y empieza A buscar Cómo hacerle Pero ellos Veían que Él andaba buscando Métodos políticos Y cómo cambiar La ley Y entonces Lo rodearon Dice la Biblia Lo leímos Y le dijeron Oye rey Quiero que sepas Que la ley De media Y de Persia No puede ser Abrogada Daniel tiene que morir Se llegó la tarde El momento De la ejecución Llamaron a Daniel El rey Está compungido Le dice Daniel Este no es mi deseo Este fue Una Fue una trampa Yo le dice Deseo Que el dios A quien tú Sirves Te guarde Le dice Y lo echaron Al foso De los leones Le pusieron Una piedra Y el sello Imperial Y el rey Se fue Atribulado A su casa Llegó al palacio No comió Todo el día Dice la Biblia Que se acostó En ayunas No comió Todo el día Preocupado No trajeron Música En la noche Se le fue El sueño El rey No durmió Toda la noche En la mañana Cuando despertó El rey Lo primero Que fue Fue Allá al foso De los leones Rápido Llegó temprano Y les pregunta Y grita Daniel El Dios A quien tú sirves Te habrá librado Y de repente Oye una voz De allá adentro Que le dice Vive rey Por siempre El Dios Que yo sirvo Me ha librado Aleluya Es Dios Es Dios A quien yo sirvo Me ha librado Que aprendemos aquí Como enfrentamos El futuro Porque yo no sé Que trae el futuro Para todos Para usted Yo no sé Yo lo único Que sé Es que la vida Tiene dificultades Vivimos en un mundo Caído Y las cosas A veces Se ponen difíciles Yo no le estoy Deseando a usted Ningún mal Le estoy enseñando Cómo encarar La vida A como venga Aleluya Quiero aclarar eso Porque de repente Uno le dice No Ave mal agüero El pastor Mira Agua fiesta Usted sabe Pero hay cosas Maravillosas Que encontramos aquí Lo primero Que encontramos Es que para Daniel No bastaban Los buenos deseos Del rey Daniel Estaba siempre Confiando en el Señor El rey Podía estar A favor de él Es que no importa Quien está a favor tuyo Si Dios está a favor tuyo Eso basta Tú tienes que asegurarte Que Dios Este a tu favor Aleluya Daniel Para Daniel No bastaban Los buenos deseos Del rey Para Daniel No bastaban Sus propias expectativas Uno puede tener expectativas Uno puede estar esperando Cosas buenas Pero Daniel No se basó En eso Para Daniel No era suficiente El sueldo político El sueldo que él tenía Hay momentos en la vida Que no le puedes tirar dinero A un problema Hay problemas Que no le puedes tirar plata No importa la influencia Para Daniel No bastaba ser reconocido Hay momentos en la vida Que no importa Que conozcas al presidente De una nación Ante una enfermedad De muerte Ante un problema Serio Lo que necesitamos Es estar tomados De la mano Del altísimo Lo que necesitamos Es haber conocido El poder de Dios El poder de Dios Daniel cultivaba Su relación Con el Todopoderoso Daniel no No sostenía su vida Con el dinero Con sus conocidos Con su influencia Él no se basaba En eso Él basaba Su confianza Para el futuro En su relación Con el Dios Todopoderoso Daniel tenía Hábitos Inquebrantables Daniel no empezó A orar Cuando comenzaron Los problemas Oh no Daniel no empezó Porque hay gente Que solo cuando Están problemadas Ay hermano Cuando va a haber ayuno Hermano ¿Por qué no hacen vigilias? ¿Por qué no ha tribulado? Daniel no empezó A orar Cuando le dijeron Que le iban a echar al foso Ese ya venía orando Desde jovencito Aquí hay un hombre viejo Aleluya Así se encara el futuro Así se encara el 2017 Así No esperas que cambien las cosas Lo que esperas Es tener una relación Con el Altísimo Aleluya Daniel podía encarar La vida y el futuro Con seguridad No podemos esperar Que la vida En la vida Nos traten bien No podemos tener Esa clase de idea Tal vez el jefe Me trata bien el 2017 Ahí se va a quedar esperando El que necesita estar confiando En aquel que sostiene A todos y todas las cosas Le guarde a usted No podemos esperar Que la vida nos traten La vida nos traten bien Lo que queremos Lo que está en nuestro control En nuestra relación Con el cielo La Biblia no nos enseña Que debemos esperar Que nos traten bien La Biblia no enseña eso Aleluya Disculpe que le Que le destruya Su pequeño castillo People won't treat you well Don't expect for tomorrow To treat you well No espere que El mañana hermano Yo espero cosas bonitas Que me trate bien la vida Ha oído la gente La vida me ha tratado mal Dígame a quien ha tratado Bien la vida hermano Cuénteme Sáqueme a uno Que diga Mire la vida A mí me trató Bien Es más La gente que cree Que la vida Lo trató bien No está hablando De ausencia De problemas Yo sé de gente De que desde niños Han trabajado Y se metieron Al trabajo Y lograron salir adelante Y ya cuando Tienen el triunfo Dicen La vida me ha tratado bien Because you have no idea What they were Through No tienes idea De por donde han pasado Aleluya Sabe lo que la Biblia dice San Juan capítulo 16 Verso 33 Dice Estas cosas Hablando Jesús Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Para que tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Dice el Señor Aleluya No dice que te van A tratar bien La Biblia dice En el mundo Tendréis aflicción Pero tranquilo Yo ya vencí al mundo Lo que tienes Entonces que hacer Es lo que Daniel hizo Desarrollar una relación Con el Señor Debemos esperar Que Dios Sabe lo que tenemos Que esperar No tenemos que esperar Que nos traten bien Lo que tenemos que esperar Es que Dios Nos llene de su valentía Debemos esperar Que responda A nuestras oraciones Debemos esperar Que Él sea Que encalle la boca De nuestros enemigos Que debemos esperar Que Él sea Que nos libre De las angustias Debemos esperar Que nos llene De su Espíritu Santo Eso debe esperar El 2017 Yo no quiero emocionarlos A ustedes con ideas Con lodo suelto Estamos entendiendo esto Yo no quiero que sean Ideas de las doce uvas No brother Yo he oído unas cosas Es que hay de menos Hay de cosas a cosas Usted sabe que hay amuletos Y una Una de cosas Cada vez que un año termina Y la cosa que llegamos Al Evangelio Y seguimos todavía Poniéndonos la ropa interior Al revés El 31 Come on O esperando O esperando Que el pastor Ore por nosotros Y nos unja el carro O que el pastor No que venga el profeta Que me profetice Si usted anda chueco Ese es lodo suelto Mejor agárrese del Señor Espere que el Señor Lo llene del Espíritu Santo Aleluya La mentira que Satanás Quiere que usted cree Es la siguiente Oiga esto La mentira que Satanás Quiere que usted crea Es La idea de poder Separar El buen futuro De la vida de santidad Y que usted puede tener Una vida maravillosa Sin Jesús Y él quiere divorciar Quiere que tú esperes Cosas grandes Sin ser santo That ain't gonna happen It's not happening Y ni siquiera ha pasado Por los últimos 30 años Que usted tiene 40, 50 años Y que te hace pensar Que el 2017 Si va a pasar It's not gonna happen Esperanza para el futuro No está En el lodo suelto Mis amados Satanás quiere Que usted Separe Y tenga en la mente La idea de una buena familia Separada de una vida De servicio Él te quiere convencer Que tú puedes tener Una gran familia Sin servirle a tu familia No si yo con que pague La renta y le doy ropa Que más quiere El diablo te quiere convencer Aleluya Te quiere convencer Que tú puedes tener Una vida cristiana Sin congregarte Y si él te puede convencer De eso Él va a estar muy feliz La mentira que Satanás Quiere que tú creas Es separar Un buen matrimonio Que tú piensas Que se puede tener Un buen matrimonio Sin una vida De entrega Tengo un poquito De tiempo Mañana no vamos Muchos no trabajan Mañana Ah me aguantan Un ratito más Ok Listen, listen, listen Un día de estos Un día de estos Estaban unos Unos hermanos Y ellos eran Responsables De hacer una tarea Pero La tarea No se hizo Adecuadamente Y habían Tres o cuatro Líderes ahí Y entonces yo les dije ¿Por qué no se hizo Bien la tarea? Y entonces pues Uno de ellos Estaba esperando Que el otro La hiciera Y el otro Pensaba que el otro La iba a hacer Todos decían No pues yo pensé Que él la iba a hacer No es que yo pensé Que aquel iba a hacer Y todos estaban así Y yo les digo ¿Cómo pueden estar Casados ustedes? A los casados Ustedes no sobrevivirían Un matrimonio Ni un año Porque el matrimonio Si usted está esperando Que el otro cambie Para cambiar a usted Usted está ¡Dum! Usted está maldito Eso no funciona No va a funcionar En mil años No va a funcionar Se lo digo Pero el diablo Te quiere hacer creer Que tú puedes separar Un matrimonio excelente Sin que te entregues Totalmente La mentira de Satanás Es separar Una buena economía Que te quiere convencer Que tú puedes tener Una buena economía Sin diezmar Y sin administrar Bien las finanzas ¡Háblanos Señor! ¡Oh! Él te quiere hacer creer Que sin un presupuesto Sin entender cuánto gasta Sin entender cómo es esto Sin hablarlo bien Y sin darle al Señor Lo que te va a ir bien Y si el diablo Te llega a convencer en eso Usted vino a Estados Unidos A seguir siendo pobre ¡Qué bueno que vivieron hermano! Satanás quiere Quiere separar Quiere que en tu mente Te separes Lo bueno Cosas buenas Separado de la responsabilidad El diablo quiere Que tú no juntes Esas dos cosas Yo quiero cosas buenas Pero no quiero ser responsable ¿Y te quiere? Y te quiere meter esa idea hermano Pero el 2017 Dices que va a ser mejor Ese se llama lodo suelto ¿Ese se llama lodo suelto? Otro concepto Que Satanás tiene Es que Satanás ha querido Separar al hombre De su creador Y toda la agenda Y toda la agenda que existe En el mundo Es separar al hombre De su creador Y que Dios no existe El hombre viene de otra fuente El hombre del Big Bang Y todo lo que usted puede imaginarse Entonces es un concepto Pero querer separar al hombre De su creador Es como querer separarte a ti De tus abuelos Y de tus padres Todos venimos de algún lado No podemos estar separados Yo le voy a decir algo Usted puede ser un gran ingeniero Usted puede ser un médico Pero en la casa Usted es chepe No No llegue a decirle a su mamá Mamá por favor Dígame doctor Yo llego ahí Cuando voy a visitar a mi mamá Le llego diciendo Por favor dígame pastor Una micachetada me va a meter No podemos desconectar Al hombre de su creador Así como ustedes Usted no puede ser desconectado De su mamá y su papá Imposible Tampoco Se puede desconectar El futuro glorioso de Cristo Aleluya El respaldo de Dios La protección divina La provisión La familia bendecida El futuro glorioso Está atado a Cristo Está amarrado A Cristo Está hermano El futuro glorioso La esperanza La esperanza para el futuro Está atada a la obediencia A la palabra de Dios Está atada a la comunión Con los santos Está atado al cultivo De mi relación Con Dios Aleluya Usted puede seguir Usted puede seguir esperando Usted puede seguir esperando Yo te hago descansar Yo te hago descansar Cuando tenemos Cuando tenemos temor a la muerte Él nos dice Yo soy el camino La verdad y la vida Yo doy vida Yo doy vida Y vida en abundancia Cuando el futuro es incierto Nos dice Hasta la vejez Te voy a cuidar Desde la Desde el vientre Hasta la vejez Yo te sustentaré Con la diestra De mi justicia Cuando estamos amenazados ¿Sabe lo que dice la Biblia Cuando estamos amenazados? Cuando nos aferramos al Señor La Biblia dice Isaías 41.11 Dice He aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden contigo ¿Sabe qué dice Isaías 54.15? Dice así Si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí Y el que contra ti Conspirare Delante de ti caerá Ese no es lodo suelto Esa es la recompensa De los que se atan a Cristo Esa es la recompensa De los que aman a Dios Esa es la recompensa De los que siguen al Señor Yo no sé Si usted quiere a Cristo En su vida Pero esto es lo mejor Que puede hacer Para encarar el futuro Y tener esperanza Para el futuro Ah El verso 24 Que leímos dice Y dio orden El rey Y fueron traídos Aquellos hombres Bueno Perdón Dice el verso 23 Cuando se alegó Entonces se alegró El rey En gran manera A causa de él Y mandó sacar A Daniel del foso Y fue Daniel sacado Del foso Y oiga lo que dice Y ninguna lesión Se halló En él Porque había confiado En su Dios Ninguna lesión Se halló En él Porque había confiado En su Dios Ahora Si te santificas Si buscas a Dios En primer lugar Tú tienes esperanza Para el futuro Porque el 2017 Cuando termine El enero del 2017 Vas a salir adelante Y en febrero Vas a salir adelante Y en el otro diciembre Van a decir Este salió Del 2017 Sin ninguna lesión Este salió Aleluya Este salió adelante Sin ninguna lesión Esa es verdadera esperanza Eso quiere decir Que nos va a dar Una gripe por ahí Podemos tener Algunos cambios En la economía Podemos enfrentar Lo que sea Pero la Biblia Me dice Que yo enfrentaré Cuando termine Cuando empiece El 2018 Van a decir La fulana salió Del 2017 Sin lesión Porque confió En su Dios Esa es esperanza Verdadera La esperanza Verdadera No es estar esperando Que las cosas Cambien La esperanza Verdadera Es depositar Todo En las manos De nuestro Señor Vamos a cerrar Nuestros ojos Un momento Digámosle Señor Gracias por tu palabra Tu palabra Es verdad Y es todo Lo que necesitamos No queremos Una esperanza Absurda No queremos Una esperanza Que se le llama Lodo suelto Queremos poner Toda nuestra esperanza En ti Señor Quizás Aquí hay personas Señor Que han estado Esperando Que las cosas Cambien Pero no han confiado En ti Y hoy Yo clamo Para que vuelvan Su corazón A ti Señor Amén Amén